Entra en www.turismocabal.com.ar y encontra las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad de viajes. Destinada a la cartera de consumo más información en www.turismocabal.tur.ar AM530. Somos Radio. Tu mediodía es mejor con Monavita en la 530. A ver ustedes que ha generado mucha alarma esto que el gobierno viene anunciando, que es la posibilidad de que este verano tengamos cortes programados. Cuando tienen que explicar qué está pasando, dicen lo que pasa es que no se invirtió durante la gestión anterior, entonces vamos a tener grandes dificultades con la demanda. Esto no es nuevo, ya lo habíamos escuchado a Diana Mondino diciendo preparen la billetera y salgan a comprarse grupos electrógenos, equipos, para abastecerse de su propia energía. Habló Eduardo Rodríguez Chirilo, que es el secretario de Energía de la Nación, trató de bajar un poco la espuma, dijo que esto va a ser para las grandes industrias. Después les cuento en detalle sus declaraciones, pero quiero saludar a Cecilia Garibotti, que es ex subsecretaria de Planeamiento Energético de la Nación, para hablar sobre este tema. Cecilia, muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por el llamado. Bueno, primero, ¿cómo analizás? ¿Dónde estamos parados? Porque tenemos unas boletas que están llegando, unas facturas que están llegando con precios exorbitantes. Ahora entendemos el gradualismo de Mauricio Macri. Efectivamente, aquel tarifazo parece gradual al lado de lo que estamos viendo, pero dicen que no se hicieron las inversiones para que Argentina pueda estar abastecida de energía. ¿Qué está pasando? A ver, la verdad que te agradezco un montón de llamadas. Es muy importante hablar de estos temas, porque la Secretaría de Energía no para de generar confusión en lo que se refiere al sector energético. Acá hay una realidad muy clara, ¿no? A principio de año, en este verano, nosotros no vimos problemas en la generación. Y quiero explicarle un poco a los oyentes qué significan los problemas de la generación, como se está hablando ahora. Todo, si esto es innegable, ¿no? Hemos visto que en momentos de mucho calor se corta la luz, ¿no? Digo, esto no sería una novedad. Esos cortes de luz que se ven más que nada en el área metropolitana de Buenos Aires, esos cortes de luz tienen que ver con problemas en el área de distribución de E, de Nor y de Sur, ¿no? Son problemas en las redes de distribución. Se salta a un sale, bueno, se corta un barrio. Eso está mal, eso hay que solucionarlo con inversiones, pero son inversiones muy localizadas, porque como es nuestro sistema energético, nosotros tenemos la generación, el transporte, la distribución, hay más de 600 prestadoras de distribución. Hay otras prestadoras que no tienen problemas en sus redes de distribución. Ahora, el concepto de generación, ¿cómo se genera la energía en nuestro país? En nuestro país se genera energía a lo largo de todo nuestro muy vasto territorio, ¿no? Recibimos de esa sireta energía, recibimos energía eólica del sur, recibimos energía solar del norte, y en la generación nosotros no hemos visto problemas. Siempre tenemos suficiente capacidad para generar lo que la demanda está pidiendo, la demanda a nivel de todo el país. Nosotros siempre hablamos del sistema argentino de interconexión, y probablemente todos recordemos también el apagón masivo que hubo en el 2018. Eso es porque nuestro sistema de generación está conectado a lo largo de todo el territorio, entonces una fuerte descompensación en un lugar como pasó ahí, termina descompensándote todo. Tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas. En el lado muy positivo, especialmente para la zona de la Ciudad de Buenos Aires, es que recibimos, yo estoy en la Ciudad de Buenos Aires, recibimos lo que se genera a lo largo de todo el país. Nuestra generación siempre alcanzó. Y el problema que están anunciando ahora de generación no tiene nada que ver con lo que se habla a veces de las inversiones y las tarifas. Son dos puntos completamente distintos. ¿Hay una crisis hídrica? Porque también se menciona eso, Cecilia. La crisis hídrica que se registra en Brasil y que por supuesto tiene repercusiones en Argentina. ¿Hay algo de eso? Exactamente. Muchas gracias por mencionarla. Y para mostrarla a los oyentes también, porque no tiene ningún sentido hablar del punto de falta de inversiones. Nosotros importamos energía de Brasil. Brasil tiene un momento de sequía y no nos puede mandar energía. ¿Qué tiene que ver eso con inversiones del gobierno nacional? Además, más que nada viniendo de un gobierno que viene diciendo que no hay que hacer inversiones. Es una cosa que es muy extraña y como un discurso que nada más busca la confusión de los ciudadanos. Lo cierto es que este problema de la crisis hídrica de Brasil, nosotros teníamos una forma de resolverlo. Y todas las soluciones en el tema energético se le dieron servidas a esta Secretaría de Energía y en todas logró tomar decisiones ineficientes y generar sacrificios completamente inútiles de la población. Porque todos vemos que la tarifa crece, pero en realidad seguimos subsidiados. ¿Y cómo puede ser que las tarifas crezcan así y sigamos subsidiados? Y eso tiene que ver con una gestión muy ineficiente de la Secretaría. ¿Querés la repasamos? Sí, claro. Claro, pero aparte esto que está diciendo también genera alarma porque ayer mirábamos los números del presupuesto 2025, Cecilia, y veíamos que iban a caer los subsidios a la energía, al transporte también, bueno, y a la energía. Es decir, van a seguir aumentando. Bueno, ahí te voy a decir una cosa que es sumamente interesante. El presupuesto 2025 repasa lo que es el nivel de cobertura, ¿viste? Dice que se va a llegar a un 84% de cobertura y que esto va a significar 0,5% del PBI. Yo quería explicar un poco qué significa el concepto de la cobertura, que es de dónde vendrían los subsidios justamente. Cuando yo les decía que tenemos estas tres partes del sistema eléctrico, cuando nosotros pagamos nuestra factura de electricidad, donde sea que estemos en el país, estamos pagando la generación de la electricidad, el transporte de esa electricidad, la distribución e impuestos. La generación tiene un mismo precio para todo el país. ¿Y cómo se calcula ese precio? Nosotros hay una empresa que se encarga de despachar la energía eléctrica para todo el país, que es Camesa, que el secretario de Energía es el presidente de Camesa, que lo que hace es calcula cuánto me va a salir generar energía eléctrica. No hay un único valor de la energía eléctrica. Si vos tenés energía nuclear o energía hidroeléctrica, sale más barato. Si vas a necesitar más energía térmica y tenés que importar gas natural, es mucho más caro. Si podés hacer energía térmica con el gas de vaca muerta, es más barato. Entonces, Camesa, mira, los niveles de actividad industrial, que ahora estamos en una recesión y eso nos baja la demanda. Además, estamos en un momento de menor demanda, también eso, ¿no? Claro, exacto. Con lo cual no tiene nada que ver la explicación de las inversiones. Solo vimos en el último verano ese problema no existió. Esto es completamente mala gestión de la Secretaría de Energía. Entonces, vos tenés, Camesa, ¿qué hace? Calcula qué va a necesitar para satisfacer la demanda. Y la demanda viene dada, más que nada, por el nivel de crecimiento poblacional, por el nivel de actividad industrial que veas y por el clima. Si hace más calor, consumimos más aire acondicionado. Esto es, y Camesa es bastante buena, previendo cuáles van a ser los niveles de la demanda de todo el país. ¿Sí? Bien. Camesa calcula y en función de esto, dice, bueno, yo calculo que generar energía me va a salir un cierto valor, ponele 80 dólares el mega. Entonces, ahí, bueno, dicen, este es el valor de la energía, 80 dólares el mega, y es una decisión de la Secretaría de Energía cuánto van a pagar las familias de ese valor. Y eso es lo que vos ves reflejado en tu tarifa. Entonces, cuando se te habla de una cobertura del 84%, es que digan, bueno, y eso, vamos a hacerlo más fácil, si el valor fuera 100, las familias pagan 84, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí seguimos? Sí. Lo interesante, el presupuesto nacional hoy por hoy dice cobertura del 84%. Ahora, ¿cuál es la trampa que hace este gobierno, la trampa que está haciendo la Secretaría de Energía? La Secretaría de Energía, por tomar malas decisiones, la energía ya no sale 100, sale 150. Entonces, ese 84% de cobertura, vos podés estar pagando subsidiado, pero en realidad pagarías más de lo que hubiese sido el precio pleno de la energía. Claro. Porque se toman decisiones que lo hacen más caro. La primera de esas decisiones fue no continuar con la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner, que se terminó y había obras complementarias para hacer que el gas de vaca muerta llegue al norte del país. La primera decisión de este gobierno, incluso antes de asumir, fue decir que no las iban a terminar. Perdón, perdón que me meta, Cecilia, abro un paréntesis y digo, y fíjense ustedes que el privado no está desesperado por hacer esas inversiones, cierro paréntesis y te dejo seguirse, Cecilia. Bueno, entonces, ¿qué dijo Mondino muy bien en esto que habías mencionado antes? Mondino dijo, ¿por qué nosotros teníamos que hacer el gasoducto que lo hagan los privados si no vayan a comprarse generadores? Ahora, ¿cuál fue el efecto? Porque si no, a veces estoy hablando de las personas y dicen, ¿qué importa un gasoducto? Bueno, el efecto de no haber terminado esto significó que cuando vino el invierno, en lugar de poder usar el gas de vaca muerta, que me salía menos de 4 dólares el millón de BTU, tuve que usar gas importado, que me salía 12. ¿Y saben quién paga esa diferencia? Las familias. Cuando yo te digo que, o sea, porque yo te puedo decir que te voy a subsidiar el 50%, pero el 50% de 10 puede estar subsidiada y pago más que si hubiese pagado el 100% de 4. Está muy claro, está muy claro, Cecilia. La Secretaría de Energía tiene un rol de cumplir, bajar los costos del sistema. Y eso es donde esta Secretaría dice, no me meto, no hago las obras. Total, importo a 13, que lo tienen que pagar las familias. Ese es lo más terrible de esta situación. Eso es lo que vamos a ver ahora en el verano. Estamos escuchando a Cecilia Garibotti, que fue Subsecretaria de Planeamiento Energético. ¿En qué año, Cecilia? Entre el 2022 y el final de la gestión, desde agosto del 2022. Perfecto, que nos está explicando con mucha claridad. La verdad se te agradece porque son temas que a veces son demasiado técnicos y complejos para entender. Acá está escuchando a Tilio Borón que menea la cabeza porque asiente a todo lo que dice. Asiento, 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 porque incluso un amigo mío que trabaja en una de estas distribuidoras, por ejemplo, cuando se produjo un problema ahí en la zona del microcentro, descubrieron que todavía había cables de la época en que Alemania estaba preparando, o sea, de 1920. ¿Qué le ocurre? O sea que ese sector privado no invirtió ni siquiera en renovar el cablerío, nada menos que en el microcentro porteño. Es terrible eso. Bueno, y habla también de la falta de controles. Yo, cada vez que les digo que vengo de Santa Rosa, me paro de derecha, saco pecho y tenemos una cooperativa que no deja caer el servicio y que invierte con todas las dificultades y a pesar de los gobiernos que vienen cascoteando las cooperativas y no tenemos cortes de luz en el verano. Si se corta es algo que excede a la cooperativa. Tenemos mejor servicio que aquí en la capital, ¿no? Es una cosa increíble. Súmate, Jaircito. Cecilia, te quería consultar, hacía referencia al gasoducto, por supuesto, pero cómo pega también el freno a la obra pública en dos obras estratégicas como son las represas que están discutiendo los chinos en este momento, frenadas por este gobierno que era una mega inversión, la inversión más grande de China en el extranjero, y el freno a la nueva planta de Atucha, que también era estratégica en términos de pensar el abastecimiento energético. Bueno, lo que estamos viendo es que efectivamente este gobierno, y te voy a sumar algo más, se frenaron otros proyectos de generación en julio de este año. O sea, frenan proyectos de generación, los frenan. Dicen, el Estado no se tiene que meter. Frenan los proyectos de generación. Y ahora en septiembre dicen, no hay nueva generación y necesitamos generación. Y vas a decir, pero y la acabas de frenar. O sea, hay una resolución de la Secretaría de Energía del 8 de julio diciendo que daba de baja proyectos de generación eléctrica y en septiembre te dicen, me falta generación eléctrica. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? O sea, ¿cuál es el rol que piensa la Secretaría de Energía que tiene que cumplir? Y ahí hablan de Santa Rosa justo antes. Si voy a decir algo, que es un perfecto ejemplo, porque al fin y al cabo, lo que uno tiene que esperar es que el sistema energético después sea lo más barato para los usuarios finales. Y yo ahí estaba mirando, creo que debe haber sido más o menos hace un mes, un programa de eficiencia energética en La Pampa que justamente con los ahorros que habían hecho, creo que había sido de instalar LEDs y distintas cosas en el alumbrado público, se mantenían más bajos. O sea, a partir del ahorro, porque me salió más barato el sistema energético, estaban subsidiando a parte de la población sin aumentarle las tarifas. Y así es como tenés que terminar pensando. O sea, toda la inversión que te genera un ahorro, ¿cómo vuelve al bienestar de tu población? Bueno, es un sistema solidario, ¿no? Porque está brindado en toda la provincia por cooperativas, el Servicio de Energía Eléctrico, y acá estamos hablando de empresas privadas. Eso es una gran diferencia. Pero el rol del Estado también tiene que ver. O sea, el punto ahí es cuál es el rol que vos pensás para el Estado. Porque cuando yo digo, vos podés elegir, te puede no gustar el gasoducto, te puede no gustar la inversión pública. Bueno, pero ¿cuál es la alternativa que traes? ¿Importar tres veces más caro? Pero no es una cuestión solamente ideológica de cómo vos pensás el Estado. Es también qué alternativa traes sobre la mesa. Si vos me decís, mirá, la verdad es que a mí vos me traes un privado que lo hace, y después a los jubilados le va a salir la mitad de valor, y vamos con el privado. Lo que pasa es que no están viniendo. Claro, claro. Entonces, cuando no están, vos lo que a mí me parece que es terrible es que digas, importo al triple del valor, solamente porque no me gusta que el Estado se meta. Porque te estás metiendo, te estás metiendo para frenar proyectos de inversión, y estás haciendo que paguen todo más caro. Claro, no es que no es, estás interviniendo. Estás interviniendo y estás beneficiando, digamos, a algunos grupos privados que no van a pensar en el bienestar de los argentinos. Cecilia, la verdad que un lujo escucharte. Aparte, quiero destacar que pocas veces escuchamos a mujeres hablando de energía. Con este nivel de claridad, ¿no? Sí. Así que lo que vamos a hacer es la próxima invitarte, que te vengas un rato al estudio, así la hacemos más larga, porque sé que es un tema que da para seguir indagando. Gracias por recibirnos hoy. Muchísimas gracias por el llamado. Hasta luego. Estamos escuchando a Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planeamiento Energético de la Nación. O sea, creo que expuso muy bien un tema que es, yo lo sé, es muy técnico, ¿no? Pero, primero, la importancia de un Estado que te esté cuidando el bolsillo y tomando buenas decisiones. Acá es el lobo en el gallinero. Me parece que es la manera más gráfica de explicarlo.